Para los de Ojo de Agua, Argentina Se levanta de Rufa en Ibupada Comiendo los cobas, para los de Ojo de Agua Se levanta de Rufa en Ibupada Para miel, comida guirana Se levanta de Rufa en Ibupada Comiendo los cobas, para los de Baila Con poemas, con pene, baila Con los guamitos, para los de Ojo de Agua Que siendo la cintura, para los de Baila Con boca, para los de Abapada Oye, oye, oye Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!